Eterna soledad La calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No hay nada que perder Cuando ya nada queda en el vaso Y no puedes saber Qué fuerte es el poder de un abrazo Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No, yo lo sé Que nadie te dijo para que todos están aquí Yo sé Yo sé la soledad Eterna soledad Te da un cierto confort Pero hay que correr el riesgo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No, yo lo sé 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 No, yo lo sé